Siéntate ahí, dale, dale pa'l cubo Muchos hacen fila para visitar el cubo Pero nunca entienden Y aquí la regla yo la pongo Y evadirme nadie puede En mi canto no procede Y yo que soy el líder de este combo Y no me dejo Y yo sí que en control Y en la guerra me lo llevo Y yo que soy el quieto y bajo el debo Y si me falta hace respeto Un mapa pa'l cubo Dicen lo corto Como es que yo le he Dicen lo corto Dicen lo corto Va pa'l cubo Otra vez ser imprudente El dolor de cabeza de toda esta gente Que los deja tirados de tres Entre con bebo el demente Con la clave, con la mitad, con el AK Con el R, con el carbón y el carter Pues si te metes a bruto Tú aquí visita el cubo y llega a trucos ¿Y por qué? Porque le vomitan todo a D.O.T. Me traen los líos Por eso si los cogen no los filo Y si los sueltan cooperaron Ya maldaddy va partido Por el barrio estos bobos Comidas fuerzas con los carros Dan un palo de cinco pesos Y riegan que ya son sicarros y jodedores Yo sé del material que se componen Me piden un par de octavos Y mandan a cinco cabrones A que me peguen Ustedes están más usados que los teles Yo alimento 20 cases Y me quedo en todos los hoteles Ustedes montan un kiosk y no venden ni una L Y me llaman pa' meterle Y después no hay quien los vele El parco Díselo, gasbel Mera, va pa'l cubo Díselo yo Mami, va pa'l cubo Yo movírmelo Mami, va pa'l cubo Va pa'l cubo Va pa'l cubo Con los rey Por eso va pa'l cubo Díselo, nano Mami, va pa'l cubo Díselo, cachetón Mami, va pa'l cubo Va pa'l cubo Quiero saber en serio Razones para visitar el cúculo Una de ellas es si robas en el mismo barrio tuyo Y si sabiéndolo lo intentas Serán como diez tablas No te vayas a resistir No creo que aguante los plomas La segunda No te descuadres si eres tirador La tercera Las razones se le castiga peor Cógete veinte tablas O con la cuarta una partida Y vete del barrio Porque niños El abusador Jokey Al que muchos le dicen la sensación El más envidiado O sea, el alba gestor El que tiene un chorro de criticones a tu alrededor No me tiren Canten conmigo Les tira mejor Yo no sé por qué me tiras tanto ¿Será que te gusto? Si no fueras de mí mismo ¿Cómo pasabas un susto? Pero no te duermas Que si el castín te baja el dedo Vas sentado en el cubo Y pa' la foto te da feo Dale pícate que es contigo Dímelo Pepe Va muerto Va pa'l cubo Va te va pa'l cubo Quiero al blanco Quiero por ti te va pa'l cubo Va pa'l cubo Dímelo yo Sabes que de mí te va pa'l cubo Y se lo abrí Sabes que yo soy lo pa'l cubo Hace el blanco Mami te cortaste las patas Ahora sí que vas pa'l cubo Va pa'l cubo Yo soy el del momento Má caos de pop Y el de la mauta Y el de la gata Ya no canto más de gratia Y el de la envidia Por eso papi Me compro una glo Pa'l que se ponga bruto Y a dormir con pan Adorpe M Deme si estás en el cubo Me quetrefe Me tiraste fango con la gata Y eso no procede Traje el magnum Deje la glo Porque eres muy cacón Así que toma Cabro, toma Cabro, te parto el melón A la hora de casarse a la madre Yo me encojono Cuando guío Que me pongo imperativo Porque no estoy dando tiro Yo estoy loco Loco, crazy A lo mejor son las pastillas No me dieron una corta Pues te paso por encima Oh shit Como canto Y no brego en la calle Y me buscan Juan Domingo De hoteles y federales Por mi música Por los videos Que salgo con glo Por la mitad Con el R Y fumando mucho Blum Blum Dímalo Kevin Papi va pa'l cubo Salve niño Dale ponme a fruto Que va pa'l cubo Como decía Que va pa'l cubo Va pa'l cubo Va pa'l cubo Dímalo yo velo Papi va pa'l cubo Papi va pa'l cubo Papi va pa'l cubo Dímalo Julio Papi to' wica Ticando con el hincho Va pa'l cubo Va pa'l cubo La regla es la regla papi Ponte espalda Que tengo más quieta Blase Aguantate esto Los dueños de la riametra Los del control Maka 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 D.O.C El palco Ustedes lo saben que no pueden dormir tranquilos Yo se les dije Que en 2010 de nosotras Nosotros mandamos Y andamos Con el que pone a todos ustedes en el cubo El boss El de la fucking pizza papi Fíjate quieto Que nosotras tambien tenemos cubo aqui Vos en las pistas te explotan los oidos Pargo en los chanteo el pecho Yo quilo a majedor las patas Y yo te cuido los dedos Y con tu sangre te hago un chanteo papi Y el que hago es por ti Tranquilo Que ando con Rocco Que se encarga de el O si no le tiro el baile Que anda con ton 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 Que ya seco Que nada Finchadera Ingenio y el Toa House of Wario Ink El reisito de AK47 Tranquilo Mira Que van sentadito en el cubo Seguimos siendo los favoritos de los pirateros Ha, 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 ha ¡Hajajajajaja!